La profesora me quería demasiado, yo no sé por qué, pero la profesora me quería y los sábados me llevaba a su casa a jugar y todo con los hijos de ella. Un saludo para mi profesora Margot de primero. De primero. Y cuando ya yo pasé a quinto, yo estuve con ella primero, segundo, tercero y cuarto. En quinto ya me tocaba con otro profesor. Ay, yo qué lloradera, ¿oyó? Yo lloré demasiado. Lloré demasiado a mi profesora Margot. Pero sí quise hacer profesor. Ay, mi profesor Víctor, también me quería. Y a mí los profesores me querían mucho, yo no sé por qué. Pero. Yo. Cuando yo estudiaba en el colegio, aunque no crean, cuando yo estaba en la escuela de primero a quinto, yo nunca me portaba mal. Ya después. Yo también. Yo hacía un caso, yo nunca, ni en una casa ajena dañaba cosas. Vea, mi mamá o mi tía, o sea, me podían dejar cuidando con quien sea. Y a mí cualquiera me recibía. Yo no era ni dañina, ni contestona, ni nada. ¿Y qué pasó? Ya, ya después, ya. No, se va brotando. Ya como. Cuando yo estaba ya más grandecita, ya metieron a mis primos al colegio. Comenzó. Y en la casa, como yo también vivía con mis primos, hombre, puro hombre, yo era así como con ustedes. La pelea era todito, todito el día. Eso siempre pasa. Que sí, que mi tío te dijo, dicho que lavará la losa, yo no la voy a lavar, lavará la voz. Todo el día yo, con mis primos, todo el día. Decía mi papá. Usted, que son bien viejos y se van a mangonear de la Karen. No, ya mi papá. O cuando yo llegaba me decían. Así como tú no quieres mangonear aquí. Así, así mismo. Que quieres que te hagamos de todo, el desayuno, que te hagamos almuerzo, que te cocinemos, que lavemos los platos, todo así. Así mismo, no has perdido nada. No has perdido nada, nada. O sea, yo no te puedo contar mi infancia porque en mí mismo me he empezado ahí. No, yo te estoy escuchando. No ha cambiado nada, 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 nada. ¿En dónde yo te he dicho a vos qué? Nada. Y cuando yo me decía que, vela, ahí llego medio metro. Te decían, ¿quién? Mis primos. Que yo era pe... Ah, medio metro, medio metro. Vela, ahí llego medio metro. No, qué pelea, Dios mío. Nosotros nos ponemos sobrenombres también allá. Medio metro. Vela, ahí llego medio metro. Me decían. Como es un almuerzo, dos patas con una cada una. O sea, tendría que hacer catorce, catorce tajadas. Porque siete y siete, catorce. Lo que yo le estoy diciendo a Alfredo y a Melfi es que pensé, así pensando como yo pienso. Si esta semana el público está votando para sacar y cae un solo galáctico a la placa, eso no nos jugaría a nosotros a favor. ¿Por qué? Porque la gente no está votando para salvar, la gente está votando para sacar. Entonces el domingo, en la eliminación... ¿Votan para sacar? Votan por eso. Y entonces todas nuestras personas tendrían que votar por un solo galáctico para que salga. No entiendo. No, no. Eso es solamente para... Para nominar. Para nominar. Y a lo de la eliminación ya... ¿Será que la eliminación vuelva? Yo creo que esta semana es todo en eliminada, en negativo. ¿Cómo la van a cambiar a lo último? Son catorce, ¿verdad? Porque somos siete. Pues no sé, bebé. La verdad. Igual me voy a ganar la prueba de salvación. Y ustedes, como mis amigos, me la dejan ganar. Exacto. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium, tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas, en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia. Por VIX.